Se la vio contenta Vanessa y con ganas de volver a su casa. Por supuesto, está chiquita de 3 años, fue dada de alta en el hospital de Florencio Varela, su estado de salud. Es muy bueno, así lo dijeron los médicos. Bueno, llegó la alta médica de Vanessa, de esta institución. Del punto de vista médico, ya hablamos bastante con ustedes respecto al estado de salud de ella. Obviamente sí se va porque está en condiciones de irse. Yo no voy a agregar nada más. Los dejo con Vanessa, con Claudia y con David para que ellos, a disposición de ustedes, les van a contestar las preguntas. La verdad, ni pensaba que me iba a pasar esto. Pero le agradezco mucho por lo que me ayudaron tanta gente, por la policía, por el rescate, todo eso también. y por el gobernador también de Buenos Aires, también ayer que nos visitó la presidenta también. Y estoy muy contento, pero ni imaginaba, ni pensaba que iba a pasar con la presidenta también. Es increíble. Y también es un milagro, también que mi hija, también que rescataron a mí. Es un milagro. ¿Qué iba a pasar con el pozo, que va a estar cerca de la casa de ustedes? Sí, ahora, pero me dijeron que el pozo ya parece que lo habían tapado ya. Estaba lleno de tierra, ¿viste? Y ahora hay que taparlo bien, hay que asegurar bien, para que no haya más, así, de esta formación, ¿viste? Y ahora yo estoy re contenta, porque mi nena, ¿viste?, sana y salva. Y yo doy gracias a Dios, gracias a los médicos, gracias que me atendieron, a toda la gente que me ayudaron, me apoyaron, me dieron fuerza para estar con mi nena, para hablarle también. Doy gracias a todos y estoy re contenta. ¿Cómo se iba a pasar?